Buenas tardes a todos. Hoy venimos a clausurar las oficinas de los APAC. La semana pasada tuvimos reunión en el Congreso del Estado, donde estuvo el presidente del Congreso, Gabriel Diestro, estuvo la diputada Leonor del distrito de Cuauhtlancingo, la diputada Vianney también del distrito 10, al que pertenecemos nosotros, la presidenta de Cuauhtlancingo. En esa reunión se acordó que a partir de ese momento Cuauhtlancingo ya no iba a cobrar el agua en Coronel, en la zona de Misiones de San Francisco. Sin embargo, a pesar de ese acuerdo, siguió cobrando. Y no sé si por ahí tengan uno de los recibos, de hecho acabamos de ver a gente que estaba aquí dentro pagando el servicio del agua potable. Y lo más grave, porque lo comentamos ahí con la presidenta, que ya no podía estar cobrando por adelantado todo el año, sin embargo lo siguió haciendo. Entonces esta es la muestra de que violó ese acuerdo. Y la viemos.